Signos que pueden ganar la lotería en enero del 2023 Los signos zodiacales podrían afectar en nuestras posibilidades de ganar la lotería. De acuerdo con la astrología, las estrellas no solo pueden predecir el éxito que tendremos en una relación de pareja, laboral, familiar o amistad, también impacta en la fortuna. Esta relación de los números y los seres humanos, según explican los expertos, va ligada a la energía que revela cada signo zodiacal, razón por la que los números podrían agruparse según cada signo. Es por ello que te invito a ver este video, porque revelaremos los signos que tienen más probabilidades de ganar la lotería en enero del 2023. Número 1. Aries. Durante este mes, los nativos de este signo estarán muy concentrados en sus objetivos. Nada de lo que ocurra podrá distraerlos. Sabrán hacia dónde ir y harán lo que sea necesario para alcanzar sus sueños. En el ámbito económico y de negocios, Aries tendrá un mes estable. Tu negocio trae el primer lugar en ventas, pero ojo, no te confíes con la competencia que está por debajo de ti. En los próximos días tomarás conciencia para no quedarte dormido en los laureles y tus competidores no aprovechen el momento para adelantarse y tomar ventaja. En el ámbito del amor, los hombres y las mujeres de Aries que estén en pareja vivirán un mes excelente a nivel sentimental. Después de afrontar una fuerte crisis, la pareja finalmente logra estabilizarse y consolidar la relación. Tu carta astral dice que tienes mejores probabilidades para ganar algún juego de azar en el primer mes del nuevo año. Tus números de la suerte para enero son el 84, el 92, el 73 y el 12. Y nuestro segundo signo más sortudo es Géminis. El nuevo año traerá la necesidad de embancarse en la transformación en el tema personal. Te estás preparando para que el nuevo año sea de éxito. Habrá un enfoque en tu vida amorosa durante el primer mes del año. Habrán altibajos, pero al final el amor triunfará. En cuestión de tus finanzas se mantendrán estables. Si tienes pareja, ambos se esforzarán para salir adelante. Te llegará un ingreso que no esperabas y podrás saldar todas esas deudas que venían dejándote en números rojos meses atrás. Aprovecha este momento de bonanza para reponer tus cuentas y empezar a salir del bache. Aprovecha que la suerte está de tu lado gracias a los astros. Si te gusta jugar loterías, balotos, bingos o cualquier otro juego de azar, enero será tu mes. Tus números de la suerte para enero son el 73, el 81, el 62 y el 01. Número 3. Leo El nuevo mes, si no tienes trabajo, encontrarás uno. Después de estar buscando trabajo durante mucho tiempo, al fin te llegarán dos propuestas de trabajo. Deberás mirar bien los pros y los contras de cada una de las propuestas para acabar tomando la decisión correcta. Aprovecha esta oportunidad para labrarte de un futuro estable. Para Leo este mes será un mes donde se volverán a reencontrar con el amor en sus vidas. Después de tantos desengaños amorosos en el pasado, encontrarás una persona muy especial que le hará sentir de nuevo cosas que hacía tiempo que no sentía. Enero será un mes generoso en el aspecto económico. Si es que ganas un dinero jugando loterías o juegos de azar, no lo malgastes. No puedes ir dejándole dinero a todo el mundo que te lo pide. Porque como ocurrió en el pasado puede que ese dinero ya nunca más lo vuelva a ver, si se lo dejas a la persona equivocada. Tus números de la suerte para enero son el 62, el 70, el 51 y el 92. Número 4. Libra. Este mes de enero te irá bien, pero no será lo más importante para ti. Trabajarás bien sin grandes cambios, siguiendo el ritmo cotidiano y disfrutando. Si buscas trabajo, tendrás mucha suerte y te surgirá una buena propuesta de trabajo. Será un gran cambio de vida para ti, pero lo aceptarás con agrado y con ganas. En tus finanzas estarás muy bien. Terminaste el año con más dinero del que tenías al empezar. Tu economía mejoró y este año lo hará también. El dinero no será un problema para ti. Abandonarás una actitud prudente y conservadora para lanzarte más con las inversiones. Tu intuición será buena y ganarás dinero. Gastarás el dinero en mejorar tu hogar. Veo unos cambios. Puede ser de Muganza a una casa mucho mejor. O caso contrario, puede que hagas una obra de remodelación en tu casa actual. También harás algún viaje al extranjero. El planeta Júpiter está a tu favor en el mes de enero. Así que aprovecha para sacar tus beneficios en juegos de azar. Tus números de la suerte para enero son el 51, el 69, el 40 y el 83. Número 5. Sagitario. La espontaneidad es una de las virtudes que más beneficiosa va a ser en el trabajo para las siguientes semanas del nuevo año. No pierdas ese valor que tan buenos réditos ha dado en el pasado. Y es que es una de tus características principales. Hay personas que van a poder calificar como habladoras en tu entorno más cercano y que por sus ideas van a afectar a todo aquello que está relacionado con la obtención de mejores beneficios económicos. Para Sagitario, no permitas que te manipulen y afecten. En cuestiones del amor, la espontaneidad es una de las claves. Para Sagitario en este mes, no permitas que la racionalidad o el cálculo sean los que direccionen tu forma de actuar en torno a este sentimiento. Es mejor que fluya por su cuenta propia. Según las cartas dicen que enero será tu mes de la suerte en juegos de azar. Tus números de la suerte para enero son el 40, el 58, el 39 y el 74. Número 6. Capricornio. En el amor funciona bien y seguirá igual que todo el año anterior sin cambios. Si estás casado, seguirás casado. No es importante para ti. Te sientes a gusto y no buscas más. Si estás soltero, pero con novia o novio, seguirás saliendo con ella, pero sin casarte. No es un año para tomar decisiones serias en este aspecto de tu vida. Y si estás solo, seguirás estando solo. No necesitas nada más en este momento. Amigos de Capricornio, este año gracias a que hayas alcanzado tu meta y la enorme prosperidad de la que disfrutas, tu trabajo no será tan importante. Normalmente todo seguirá igual, sin dedicarle más tiempo del necesario. Económicamente estarás muy bien. Será un año próspero para ti. Aumentarán tus ingresos. Podría aumentar tu patrimonio. Será un año de transacciones, de compras y ventas. Inversiones que te beneficiarán muchísimo y cambiarán tu nivel de vida. Tus números de la suerte para enero son el 39, 47, 28 y 63. Los horóscopos son una buena alternativa para conocer todo lo que nos depara del futuro, pues se encarga de estudiar las posiciones de los planetas, los cuales pueden cambiar según la época del año. De esta manera los mismos otorgan predicciones para cada signo del zodíaco para todo el mes. Aunque las predicciones no lleguen a acertar en todo, es fundamental que se estudie muy bien lo que establece la predicción, ya que no puede ser algo literal. Queda en la capacidad individual de interpretar, para poder establecer una lectura correcta. Te deseo todo lo mejor en este inicio de un nuevo año. Recuerda ponte una meta y esfuérzate por ella. Las cosas no vienen tan fácil, pero con tu trabajo y tu fe, puedes cumplir todo lo que deseas. ¡Gracias!